¿Cómo definirías software libre y libertad para ti? ¿Pero qué es el software libre? Con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre. Porque para tener este control, los usuarios necesitan unas libertades esenciales. El otro caso es el software privativo. Se llama privativo porque priva de su libertad a los que lo usen. Entonces, el programa tiene el control de los usuarios, pero siempre hay alguien, alguna entidad que tiene el control del programa y a través del programa somete a sus usuarios. Entonces, el programa privativo funciona socialmente como un yugo. Genera un sistema de poder injusto. Por lo tanto, el software privativo no debería existir. Nuestra meta es que todos los programas sean libres para que todos sus usuarios sean libres. ¿Y cuáles son las libertades esenciales? Son las libertades que hacen falta para que los usuarios tengan claramente el control del programa. Hay cuatro. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa para comprender lo que hace y luego cambiar el código fuente para que el programa haga tu informática como quieras. Estas dos libertades proporcionan el control individual de un usuario, pero el control individual no basta. Primero, porque la gran mayoría de los usuarios no saben programar, no saben ejercer la libertad uno. Pero ni siquiera para programadores basta el control individual porque hay mucho software en el mundo. Hay tanto software libre en el mundo que ningún programador es capaz de estudiar y comprender todo el código fuente de los programas que usa. Ni de escribir todos los cambios que desea. Entonces hace falta también el control colectivo del programa. Es decir, que cualquier grupo de usuarios puede tener el control de su versión del programa. Desde un grupo de dos personas hasta el grupo de todo un país o todo el mundo. A todos los niveles hay el control colectivo. La libertad dos es la de redistribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la de distribuir tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Con estas dos libertades podemos colaborar para ejercer el control del programa y de nuestra informática. Porque el punto es que cada uno tenga el control de su informática que hace con este programa. Si usas una obra en tu vida, para tener el control de tu vida necesitas el control de la obra. Y este principio se aplica a todas las obras destinadas al uso práctico para hacer trabajos. Como por ejemplo el software. Pero también las recetas de cocina. También las obras educativas. Las obras de referencia. Las fuentes de caracteres para presentar texto. Son obras de uso práctico y todas deberían ser libres. Y tú haces una diferencia entre las obras de uso práctico y las obras de uso creativo. No digo uso creativo. Pero las obras de arte y de divertimiento no están para usarse prácticamente para hacer trabajos. Están para apreciarse. Es otra manera de contribuir algo a la sociedad. Otro tipo de contribución. Y visto que no se trata de hacer trabajos, el argumento no se aplica. Pero hay un argumento que se aplica que me parece muy importante que tú has dicho. Que es la relación entre el creador y su obra. Para mí, si lo más importante es la relación entre la obra y su usuario. O su lector, o su espectador. Si esta relación es de usar la obra, el usuario merece el control de lo que hace con la obra. Es decir, la obra tiene que ser libre. Pero si esta relación entre usuario y obra tiene otra forma, no llego a la misma conclusión. No pienso que las obras de arte tienen que ser todas libres. Pero hay una libertad esencial para una obra de arte o cualquier obra publicada. Esta libertad de compartir. Compartir quiere decir redistribuir copias exactas de manera no comercial. Es mucho menos que ser libre. Porque ser libre quiere decir las cuatro libertades. Incluso redistribución comercial en la libertad dos. Pero para las obras no de uso práctico, no es obligatorio éticamente que sean libres. Pero tienen que ser compartibles. Hay que acabar con la guerra contra compartir. La obra recuerda una obra de arte de arte. Si no es serva a에게brarles. umentamentbertas de arte. Viso. Si multas. Presiona. ara